Y no por tus besos, por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Que no me falles, que nunca te me vaya Y que nunca te olvides, quien soy yo quien te ama El soy yo quien te espera, el soy yo quien te llora El soy yo quien te anhela, los minutos lloran Y no por besarte, me pierdo en tu boca Te muero por decirte, el mundo se equivoca Te muero por decirte, el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Y no por tu ausencia, que me hace extrañarte Que me hace soñarte, cuando más te hace falta Por la mañana, que a mi lado despiertes Enredada en la cama, ahí como me haces saltar El sueño quien te espera, el sueño quien te llora Y el sueño quien te anhela, los minutos lloran Me muero por besarte, me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte, por irme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca La unidad de los minas La pregunta es que el futuro se equivoca Y el futuro se equivoca E o人 navy